Disculpen que no sonría tanto como ustedes. Quinto aumento del pan en lo que va del año. Esto es lo que ha informado la Cámara de Empresarios Panaderos de la provincia de Mendoza. Rige desde hoy, es de alrededor del 10% el incremento. Y vamos a repasar cómo han quedado los precios entonces para que todos sepan con lo que se van a encontrar a partir de ahora mismo. Hay algunos bolsillos que no pueden pagar y otros no tanto. ¿Qué llevas mañana? Cada vez son menos, Sergio, los que pueden pagar. Pan por kilo, antes 360 pesos, ahora 390. Las tortitas por docena, antes 590 pesos, a partir de hoy 650 pesos. Y fíjense esto, facturas comunes. La docena pasó de 870 a 960 pesos. Casi mil pesos. Necesitan mil pesos para una docena de facturas que son las comunes. Ni hablar, eso por ahí que nos tienta, que está relleno con dulce de leche, crema pastelera y todo lo demás. Lo que pasa es que han subido mucho los insumos, Marisol, también. Muchísimo. Bueno, hay un problema que es el de siempre, que tiene que ver con la inflación. Suben los insumos porque la inflación no para, eso se traslada a los insumos. Y bueno, el panadero dice, lo tengo que llevar al mostrador. Han subido el precio de los colorantes, las cerezas, las cremas, las levaduras, las premezclas, los lácteos, el azúcar. Pero además hay un problema importante. No está llegando la harina subsidiada. La bolsa de 25 kilos que deberían conseguir los panaderos a entre 1920 y 1950 pesos no llega. Entonces, ¿saben a cuánto pagan? La bolsa de 25 kilos a más de 3 mil pesos, dicen. La pregunta del millón es si en algún momento llegó y se normalizó el tema de la harina subsidiada. Porque siempre fue retaseado, poca cantidad de bolsas. ¿Algunas empresas grandes la vendían, otras no? ¿Vieron el dicho? Dice, nunca mal y pronto, ¿cómo es? Tarde, mal y pronto. Tarde, mal y pronto. Bueno, esto fue como nunca, tarde, se varió todo, poco. Descaso, sí. La verdad es que, recuerden ustedes, cuando se hace el acuerdo por la harina subsidiada, no llegaba, no llegaba, no llegaba. La queja de los panaderos era esa. Después llegó, pero... No era para todos. A cuenta gota. Y hubo un problema mayor, que recuerdo lo contó Marcela Navarro en un móvil en vivo, el traslado. Porque vos tenías que ir a buscar la bolsa de harina a la empresa. Y mucha gente no tenía camioneta o no tenía un vehículo para ir a buscarla. No la podías trasladar en bicicleta ni moto a la bolsa de harina. Exactamente. Bueno, este es el problema. Decimos, la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza ha sugerido estos nuevos precios a partir de hoy. Recuerden ustedes que también hay una asociación de panaderos. Esa hace un tiempito informó un incremento que también dábamos a conocer en este noticiero. Bueno, ahora le tocó a la Cámara muchas panaderías que están agrupadas allí. Entonces, se van a regir por esta nueva lista. Muy bien.